Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi empresa propia. En esta oportunidad tenemos al señor Juner Barrios, gerente general del club Creadores de Abundancia. ¿Cómo estás Juner? Bienvenido a mi empresa propia. Bueno, encantado de estar aquí Edwin, te agradezco por el espacio y agradezco a través de ti a todo tu equipo. Y felicito la labor que haces en buena hora por los emprendedores y por resurgir este sentimiento de crecimiento de la gente, de luchar por sus sueños. Encantado de estar aquí. Qué bueno. Juner, cuéntanos un poquito a qué se dedica el club. Ok, el club se dedica a trabajar básicamente tres puntos. El tema de finanzas personales, en cómo podemos ayudarte a ordenar tus finanzas personales. El tema de mentalidad empresarial, te enseñamos a pensar como un empresario. Y el tema que se necesita para hacer negocios es mucho carácter, mucha perseverancia, mucha fuerza. Y eso lo puedes aprender dentro del club. Viño, te lo estabas comentando un poco que ustedes tienen algunos programas. Actualmente tienen dos, me parece, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los programas que están ustedes ofreciendo actualmente? Ok, tenemos dos. El primero se llama, es netamente orientado a finanzas personales y reconocer cómo estás en tu estado financiero. Que se llama 10 pasos para elevar tu inteligencia financiera. Ya, ¿de qué se trata este programa? Este programa se trata de enseñarte algunos criterios financieros. De que tú te des cuenta, de repente, que no estás usando el modo correcto tu dinero. O que las emociones te están dominando y el dinero se te va sin que tú te des cuenta. Entonces, se trata de darte principios financieros para que tú te ordenes mejor, controles mejor el dinero y uses a tu favor ese dinero. ¿Cuántas horas son? ¿Cómo dura el programa? Cuéntanos un poquito de... Ok, es un programa de cinco semanas. Ok. Usualmente lo hacemos los sábados, de 12 a 6 de la tarde. Son 20 horas aproximadamente. Son 20 horas aproximadamente. Donde desarrollamos esta filosofía financiera que está avalado por Robert Kiyosaki. Ese es el de Padre Rico, Padre Pobre, me parece. Exacto. Él es autor de Padre Rico, Padre Pobre y él tiene una forma distinta de ver los negocios. Que nosotros le hemos empezado a aplicar y ahora la compartimos con mucha gente, ¿no? Entonces, esa es la base filosófica de este entrenamiento. Y son cinco semanas. Es un entrenamiento recontra práctico donde te enseñamos algunos principios financieros. Simulas mucho hacer negocios. Puedes quebrar ahí, te puedes frustrar ahí en el entrenamiento. Pero puedes aprender mucho acerca de ti y de cómo estás enfocando los negocios. Y justo en los talleres que presenciamos de club, creadores de abundancia, vimos que trabajaba mucho con la parte de juego, con la parte de dinámicas. Algunos ejemplos, un poquito de qué cosas hacen y para qué sirve eso ahí. ¿Cuál es la función? La gente que viene, por ejemplo, al club y nunca ha hecho negocios, por lo general, pues no entiende que son acciones, no entiende que son bienes raíces. O lo has escuchado, pero nunca se atrevió a hacer nada con eso. No entiende lo que son los commodities, las acciones. Y el juego simula, tú juegas con dinero ficticio, que vas a invertir en acciones, en commodities, en bienes raíces, en negocios, en un montón de formas de generar dinero. Y en la simulación tú entiendes o empiezas a aprender un poquito de esos rubros, que es lo que no conoce la mayoría de gente. En vez de definirlo de manera teórica en una pizarra, lo pueden tener de una manera mucho más práctica. Y sobre todo, cómo utilizarlas, que al final de cuentas es lo que importa. Exacto, sí, ahí para puntualizar dos cosas. La primera es que en la simulación tú aprendes más. En la simulación juegas un grupo de personas en una mesa. Y, por ejemplo, aprendes no solo de ti, aprendes de otros. Quiere decir que, por ejemplo, tú juegas y miras a tu compañero que está jugando mucho más rápido, que es mucho más valiente que tú, que registra rápido las matemáticas. Y lo usual que suele pasar con los participantes es decir, oye, pero de verdad sirve ser valiente, porque él ha ganado dinero, ¿no? ¿Y por qué yo no lo hago así? Esa comparación te genera un contexto distinto y tú te empiezas a creer más en ti y decir, pero no es tan complicado, ¿por qué no lo hago? Esa forma de actuar la genera el juego y hace que tú agarres más control sobre ti, empieces a confiar más en ti y decir, oye, vamos, vale la pena ser aventado. El segundo entrenamiento se llama el ABC de los negocios y aquí trabajamos más el tema ya de liderazgo, ¿no? De cómo a partir de que tú sirves a otra gente, otra gente te va a servir mucho a ti. Entonces, liderazgo para que puedas llevar adelante a tus equipos, formación de equipos, ¿no? Cómo tienes que ser tú coherente para que un equipo trabaje contigo de la mano. Y el tema de ventas, pues obviamente de que ventas tiene que ver mucho con habilidades comunicativas, con el tema de cómo conectas con otra persona, la empatía, ¿no? Mucha gente siempre nos comenta en empresa propia, mujer, también contigo, quiero hacer dinero, quiero capitalizarme, quiero aumentar mi riqueza, pero no tengo plata, no tengo dinero. Y tú me comentabas que les dabas una tarea para hacer a los participantes en el tema de ventas. Más, explícanos un poquito eso de por qué realmente a veces tenemos serial activos, pero no damos cuenta que los tenemos, ¿no? Ok. Sí, de hecho, les dejamos este reto entre semana y semana para que ellos anclen que sí pueden generar dinero, ¿no? Entonces, lo que trabajamos con ellos es que reconozcan qué cosas tienen, que usualmente son pasivos que tienen en la casa, ¿no? Una tele, una radio que no la aprendes hace años. Un videojuego, una playstation. Un playstation, un videojuego. Yo he tenido alumnos que tenían sus regalos de matrimonio de hace seis años, pero por un tema emocional lo tenían guardadito. Y lo decían, ¿por qué no lo ven? Exponerlo, presentar de repente una venta de garage, una venta de pulgas, mostrarlo a la gente para que digas, oye, necesito dinero, te puedo vender esto, o te puedo intercambiar por algo que sí necesito en el momento, ¿no? Esa es la primera parte. Y la segunda parte es explotar las habilidades tuyas, tus dones y talentos. Te comentaba en el break un tema de sabemos inglés, mucha gente sabe inglés, mucha gente aprendió francés, aprendieron portugués porque creían que iban a viajar y nunca lo hicieron. Algunos saben bailar, algunos hacen reír, y los mandamos en el reto en equipo justamente, pero no hay equipo solamente para que sea un grupo, sino lo que potenciamos mucho es que ellos reconozcan para qué es bueno cada uno. Por ejemplo, uno puede ser muy bueno para las ventas, el otro puede ser bueno para buscar gente, el otro puede ser muy bueno para llevar el control del cash flow. Y así, lo que simulamos es que ellos reconozcan para qué son buenos, y a partir de eso funcionen como equipo, que es lo que luego van a hacer en sus negocios, ¿no? Claro, porque no solamente un prender empieza solo, pero al final le cortice un gerente, y el gerente requiere justamente liderar a tanta gente. Sí, y eso les da el contexto, fíjate. El contexto es que, por ejemplo, yo le veo a él haciendo algo que yo no me atrevo a hacer, pero en equipo se contagia, el equipo te contagia y te dice, oye, no es tan difícil, vamos, yo te apoyo. Y ahí es donde la gente empieza a sacar habilidades que de repente las tenía escondidas, y que dice, oye, sí, si yo me atrevo, lo puedo hacer. Empiezan a creer nuevamente en ellos. Entonces, eso es lo que simulamos para que ellos se autorreconozcan y vuelvan a confiar en ellos, ¿no? De eso se trata. Entonces, es un programa bastante integral porque da conocimientos prácticos sobre inteligencia financiera, sobre cultura financiera, pero también te dice, vamos a poner en la práctica para ver qué tipo de herramientas tengo que yo potenciar. Felicitaciones otra vez, Jomer, por la iniciativa. En realidad, creemos nosotros que es una gran alternativa para los emprendedores, para los nuevos emprendedores de desarrollar habilidades blandas también, que son tan importantes como los conocimientos que adquirimos en la universidad. Más bien, me gustaría que nos invites a todos a participar en los programas. Tenemos aquí las cámaras para que... Nosotros, a toda la comunidad, queremos hacerles la invitación a nuestro club. Nosotros somos el club oficial Creadores de Abundancia. Y si tú estás buscando oportunidades, si tú quieres hacer negocios, pero de repente algo te detiene, si estás con ese espíritu y con esa pasión y te quiere llevar tu vida al siguiente nivel, pues nosotros te enseñamos finanzas, te enseñamos a trabajar tu carácter, con nosotros vas a ganar mucha más confianza y vamos a ser el gatillador que de repente estás necesitando para ir por tus sueños. Nos encuentras en San Borja, tenemos la oficina, pero comunícate con nosotros, por favor, al 2248133.